Estoy grabando esto fuera de live ya que si bien ya lo había leído en live no se grabó, no por completo. No sé en qué momento esto dejó de grabar, yo no me di cuenta. Así que en lugar de pegar ahí nomás lo que faltó mejor lo vuelvo a leer ya. Pues acá por aparte será bastante cortito ya que solo son tres interludios y todos son chiquitos. Y el resto este sí lo leeré en live dentro de un momento. Que obviamente ustedes en YouTube pues lo van a escuchar de corrido. Así que vamos a eso. Interludios. Set, Chirichiri, Tarabaña. Interludios 7. Set, hijo, honor, intentó holgazanear. Me trago de aire en esa palabra. Dalinar decía que holgazanear un poco lo ayudaría a imitar a un soldado normal en un aburrido puesto de guardia. Dalinar decía que Set merodeaba al andar y que era demasiado intenso cuando vigilaba. Como un fuego ardiendo vivo, como debería ser apenas unos rescoldos encendidos. Cuando debería de ser. ¿Cómo dejaba uno de ser intenso? Set trató de comprenderlo mientras se obligaba a apoyarse en un árbol y cruzaba los brazos como le había sugerido Dalinar. Delante de él, el espina negra jugaba con su sobrino nieto, el hijo de Elokar. Set comprobó con atención el perímetro del pequeño claro, buscando sombras, o gente que merodeara sospechosa en el cercano campamento, visible entre los árboles. No vio nada, cosa que lo inquietó, pero intentó relajarse de todos modos. El cielo nublado y el tiempo húmedo que hacía le recordaban a la costa de Shinovar, donde el padre de Set había sido pastor en su juventud. Con aquella hierba tan abundante, Set casi podía imaginar que estaba en casa, cerca de los hermosos acantilados blancos, escuchando balar a los corderos mientras llevaba agua. Oyó las amables palabras de su padre. El deber más digno y más cierto de una persona es añadir al mundo, crear y no destruir. Pero no, Set no estaba en casa. Estaba de pie sobre piedra profana en un claro de bosque fuera de un pueblecito de Emul. Dalinar se arrodilló para enseñar a Gavinor, un niño de menos de cinco años, cómo empuñar su espada de práctica. Habían pasado unos minutos, así que Set dejó el árbol e hizo un recorrido alrededor del claro, durante el que inspeccionó unos matorrales de enredaderas sospechosas. ¿Ves algo peligroso, espada Nimi? Preguntó en voz baja. ¿Qué va? Dijo la espada. Creo que deberías desenfundarme. Veo mejor estando fuera de la vaina. Cuando estás desenvainada, espada Nimi, intentas absorberme la vida. Chorradas. ¿Me caes bien? No intentaría matarte. El arma proyectaba su agradable voz en la mente de Set. A Dalinar no le gustaba la sensación, así que la espada ya solo hablaba con Set. Yo no veo nada peligroso, dijo Set volviendo a su sitio junto al árbol. Trató de por lo menos aparentar que estaba relajado. Era difícil y requería vigilancia y dedicación, pero no quería que Dalinar volviera a reprenderlo. ¿Eso es bueno, verdad? ¿Que no haya nada peligroso? No, espada Nimi, dijo Set. No es bueno. Es preocupante. Dalinar tiene muchos enemigos que estarán enviando asesinos, espías. Si no los veo, quizá esté siendo demasiado descuidado o demasiado incompetente. O quizá no estén aquí para verlos, respondió la espada. Mashir siempre estaba paranoico también, y eso que él podía sentir si había gente cerca. Le dije que dejara de preocuparse tanto, como tú. Preocupar, preocupar, preocupar. Se me ha encomendado un deber, dijo Set. Lo cumpliré bien. Dalinar rió cuando el chico alzó su espada de juguete y proclamó que era un corredor del viento. El niño había pasado por una experiencia horripilante allá en Colinar, y pasaba la mayoría del tiempo en silencio. Afligido. Lo habían torturado los vacios spren, lo habían manipulado los desechos, lo había desatendido su madre. Aunque los sufrimientos de Set habían sido otros, no podía evitar una cierta afinidad con ese niño. Era evidente que Dalinar disfrutaba viendo cómo el chico se volvía más expresivo y entusiasta mientras jugaba. Set recordó de nuevo su propia infancia, que había pasado jugando con las ovejas. Una época sencilla, antes de que su familia recibiera las hojas de honor. Antes de que a su amable padre le enseñaran a matar, a sustraer. El padre de Set seguía vivo, en Shinovar. Era el portador de una espada diferente, de una carga diferente. La familia entera de Set estaba allí. Su hermana, su madre. Set llevaba mucho tiempo sin pensar en ellas. Estaba permitiéndose hacerlo, porque había decidido que no era sin verdad. Antes, no había querido mancillar las imágenes de su familia con su mente. Había llegado el momento de hacer otra ronda por el claro. La risa del niño ganó volumen, pero a Set le resultó doloroso oírla. Hizo una mueca cuando el niño subió a una roca y saltó para que su tío abuelo lo atrapara. Y Set, sí. Set se movía demasiado deprisa. Podía atisbar su propia y frágil alma. Mal sujeta a su cuerpo. Siguiendo sus movimientos como una brillante imagen residual. ¿Por qué estás sufriendo? Preguntó la espada. Temo por el niño, susurró Set. Empieza a reír de alegría. Eso terminarán robándoselo otra vez. A mí me gusta intentar comprender la risa, dijo la espada. Creo que puedo sentirla. Feliz. A Vivena siempre le gustaban mis chistes. Hasta los malos. La risa del chico me asusta, insistió Set, porque estoy cerca y no estoy bien. No debería estar protegiendo a ese niño, pero no se hacía el ánimo de decírselo a Dalinar, por temor a que la espina negra lo apartara de sí mismo. Set había encontrado allí su propósito al seguir un ideal. Al confiar en Dalinar Colin, no podía permitirse que ese ideal se sacudiera. No podía. Solo que, a veces Dalinar hablaba con inseguridad. Preocupado por no estar haciendo lo correcto. Set desearía no escuchar las debilidades de Dalinar, sus temores. El espina negra debía ser una roca moral, imperturbable, siempre segura de sí misma. Dalinar era mejor que la mayoría, y sí que tenía confianza, la mayoría del tiempo. Set solo había conocido a un hombre con más confianza que Dalinar en su propia moralidad. Tarabangian, el tirano, el destructor. El hombre que había seguido a Set hasta allí, hasta aquella parte remota del mundo. Set estaba convencido de que, cuando había visitado a Tarabangian, acompañando a Dalinar el otro día, el anciano había descubierto su disfraz ilusorio. Ese hombre no iba a renunciar. Set podía sentirlo. Sentirlo. Tramando. Cuando Set volvió a su árbol, el aire se partió, mostrando una negrura salpicada de tenues estrellas más allá. Set al instante apoyó su espada contra el tronco del árbol. Vigila, dijo, y grita mi nombre si viene algún peligro. Oh, muy bien, exclamó la espada. Eso puedo hacerlo. Claro que puedo. Pero, a lo mejor deberías dejarme fuera de la vaina, ya sabes. Para que si viene algo malo, pueda darle de verdad. Set rodeó el árbol, siguiendo la brecha en el aire. Era como si alguien hubiera separado el tejido de la realidad, como abriendo la piel para mirar la carne de debajo. Se arrodilló ante el alto sprain. Estás haciéndolo bien, discípulo mío, dijo el sprain con tono formal. Eres vigilante y dedicado. Lo soy, respondió Set. Tenemos que hablar de tu cruzada. Llevas ya un año con tu actual juramento, y me satisface y me impresiona tu dedicación. Estás entre los hombres más vigilantes y dignos. Querría que obtuvieras tu armadura esquirlada. ¿Todavía deseas purgar tu tierra natal? Set asintió. Detrás de él, Dalina reía. No parecía haberse dado cuenta de su ausencia momentánea. Háblame más de esa cruzada que propones, dijo el alto sprain. No había bendecido a Set diciéndole su nombre, aunque Set era su radiante vinculado. Hace mucho tiempo, mi pueblo rechazó mis advertencias, explicó Set. No me creyeron cuando dije que el enemigo regresaría pronto. Me desterraron, juzgándome sin verdad. Veo inconsistencias en las historias que cuentas de esos días, Set, dijo el alto sprain. Temo que tu memoria, como la de muchos mortales, sea incompleta o esté corrompida por el paso del tiempo. Yo te acompañaré en tu cruzada para evaluar la verdad. Gracias, dijo Set en voz baja. Quizá debas combatir y destruir a aquellos que hayan incumplido sus propias leyes. ¿Podrás hacerlo? Tendría que preguntárselo a Dalinar. Él es mi ideal. Si progresas como rompedor del cielo, dijo el alto sprain, deberás convertirte en la ley. Para alcanzar tu potencial definitivo, tendrás que conocer la verdad tú mismo, en vez de apoyarte en la muleta ofrecida por el tercer ideal. Sé consciente de ello. Lo seré. Prosigue con tu deber por ahora, pero recuerda, pronto llegará el momento en que lo abandones a cambio de algo mayor. Set se levantó mientras el sprain volvía a hacerse invisible. Siempre estaba cerca, observando y juzgando la valía de Set. Regresó al claro y encontró a Dalinar charlando en voz baja con una mujer que llevaba un uniforme de mensajera. Set se puso en alerta de inmediato, recogió la espada y caminó a zancadas para ponerse detrás de Dalinar, presto a protegerlo. Espero que no pase nada por no haberte llamado, dijo la espada. Podía sentir a la mujer, aunque no la viera, y no parecía ser malvada, aunque no haya venido a recogerme a mí. Menuda grosería, ¿eh? Pero la gente grosera puede no ser malvada, ¿verdad? Set observó a la mujer con atención. Si alguien quería matar a Dalinar, sin duda enviaría a un asesino de apariencia inocente. No estoy muy segura de algunas cosas de esta lista, estaba diciendo la mensajera. ¿Pluma y papel para un hombre? Tarabanguera abandonó hace mucho tiempo la pretensión de no saber leer, respondió Dalinar. En ese caso, el papel le permitiría planificar contra nosotros. Tal vez, dijo Dalinar. Y también podría ser el simple acto piadoso de concederle a la compañía de las palabras. Cumplida esa petición. ¿Qué más? Desea que se le dé comida fresca más a menudo, dijo ella, y más luz. La luz ya la había pedido yo, repuso Dalinar. ¿Por qué no se cumplió esa orden? Set observó con interés. ¿Tarabanguera estaba haciendo exigencias? No deberían darle nada. Era peligroso, era... Set se quedó petrificado cuando el niño, Gavinor, llegó hasta él. Levantó una espada de madera con el puño por delante. Hacía Set. El chico debería temerlo y, en cambio, estaba sonriendo y meneando la espada. Todo bonito. Él acogió, vacilante. La petición más extraña es la de la piedra, prosiguió la mensajera. ¿Para qué quiere una piedra perfectamente redonda y lisa? ¿Y por qué especifica que debe tener una beta de cuarzo? El corazón de Set estuvo a punto de detenerse. ¿Una piedra redonda, con incrustaciones de cuarzo? Sí que es una petición rara, sí, dijo Dalinar pensativo. Preguntadle para qué la quiere antes de concedérsela. Una piedra redonda, con incrustaciones de cuarzo. Una piedra jurada. Durante años, Set había obedecido la ley de la piedra jurada. La tradición centenaria de su pueblo dictaba la manera de tratar a quien fuese sin verdad. Un objeto, ya no un hombre. Una posesión. Tarabanguian quería una piedra jurada. ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras la mensajera se alejaba al trote, Dalinar preguntó a Set si quería unirse al entrenamiento con la espada. Pero él apenas logró farfullar una excusa. Set regresó a su puesto junto al árbol, con la pequeña espada de madera aferrada en la mano. Tenía que saber lo que planeaba Tarabanguian. Tenía que detener a ese hombre, antes de que matara a Dalinar. Interludio 8 Chirichiri Chirichiri intentó esconderse en su hierba. Por desgracia, estaba haciéndose demasiado grande. No era como un cremlino normal, de los que correteaban por ahí, diminutos e insignificantes. Ella era algo más grandioso. Podía pensar, podía crecer y podía volar. Nada de eso la ayudó cuando cayó de la hierba de la maceta a la mesa. Rodó para enderezarse y chasqueó molesta antes de mirar hacia Rins. Que estaba sentada haciendo ruidos con otro blando. Chirichiri no siempre entendía los ruidos de las bocas de los blandos. No chasqueaban y no tenían ritmo. Así que a veces los sonidos eran como ruido. A veces no. Tenían un cierto patrón que Chirichiri iba comprendiendo cada vez mejor. Y a veces sus tonos tenían una actitud que era casi como un ritmo. Se acercó más a ellos por la mesa intentando escuchar. Era difícil. A Chirichiri no le gustaba escuchar. Le gustaba hacer las cosas que daban buena sensación. Dormir daba buena sensación. Comer daba buena sensación. Decir que estaba contenta o hambrienta o triste daba buena sensación. La comunicación debería ser sobre humores, deseos, necesidades. No todo aquel ruido de aleteo y más aleteo flojo y húmedo. Como el que estaba haciendo Rins en ese momento. Hablando con el viejo blando que era como un progenitor. Chirichiri cruzó la mesa y se metió en su caja. No olía tan viva como la hierba. Pero era cómoda. Rellena de cosas blandas y cubierta con unas enredaderas. Chasqueó para expresarlo. Satisfecha. Satisfecha era buena sensación. No entiendo ni la mitad de las cosas que explicas Rins. Dijo el viejo blando. Sentado con Rins en sillas junto a la mesa. Chirichiri entendía algunas palabras. Y su tono susurrante pero tenso. Confusión. Eso era confusión. Como cuando te muerde en la cola alguien que creías que estaba contento. ¿Estás diciendo que esas cosas, esos insomnios, están por todas partes? Moviéndose entre nosotros. ¿Pero que no son humanos? Solo más alejado de los humanos que puede estar un ser, diría yo. Respondió Rins y dio un sorbo a su infusión. Chirichiri la entendía mejor a ella. Rins no estaba confusa. Más bien pensativa. Había estado así desde el acontecimiento en la tierra natal. Esto no es para lo que creía que estaba preparándote. Dijo el viejo blando. Con tu entrenamiento en negociación. Bueno, siempre te gustó recorrer caminos que otros consideraban demasiado difíciles. Dijo Rins. Y te encantaba negociar con gente de la que pasaba de largo tu competencia. Veías oportunidades en lo que otros descartaban. Esto viene a ser lo mismo. Disculpa, Rins, querida niña. Pero a mí esto me parece muy, muy distinto. Los dos se quedaron en silencio, pero no era el silencio satisfecho de después de comer. Chirichiri se volvió para acurrucarse de nuevo en sus mantas, pero sintió una vibración que ascendía a través del suelo. Una especie de llamada. Una especie de advertencia. Uno de los ritmos de Rochard. Le recordó al caparazón de los muertos que había visto en la tierra natal. Su cráneo hueco de quitina, su boquea abierto vacío, tan quieto y silencioso. Un silencio de habérselo comido todo y luego haber sido consumido. Chirichiri no podía esconderse. El ritmo le susurraba que no podía hacer solo cosas fáciles. Se avecinaban tiempos oscuros. Advertían los cráneos huecos. Y las vibraciones de aquel lugar, alentadoras, exigentes, sé mejor, debe ser mejor. Así que Chirichiri salió trepando de su caja y pasó al brazo de la silla de Rins. Rins la recogió, suponiendo que Chirichiri quería que le rascara en aquella parte a lo largo de su cabeza, donde el caparazón se unía a la piel. Y sí que era una sensación agradable. Tanto que Chirichiri se olvidó de los cráneos huecos y los ritmos de advertencia. ¿Por qué tengo la sensación de que no deberías haberme contado nada de esto? Preguntó el viejo blanco. Cuanto más gente sepa lo que has hecho, Rins, más peligroso será para ti. Me doy cuenta, dijo ella, pero, Babsk, tenía que decírselo a alguien. Ahora necesito tu sabiduría, más que nunca. Mi sabiduría no alcanza los asuntos de los dioses, Rins, replicó él. Yo solo soy un viejo que se creía muy listo, hasta que su autocomplacencia estuvo a punto de destruir la vida y la carrera de su discípula más prometedora. Rins se hirguió de repente, haciendo que Chirichiri se sobresaltara y le mordisqueara los dedos. ¿Por qué había dejado de rascar? Ah, emociones. Chirichiri casi podía sentirlas vibrando a través de Rins como ritmos. ¿Estaba triste? ¿Por qué triste? Tenían suficiente para comer, estaban calentitas y a salvo. ¿Era por la oquedad? ¿Por el peligro? Babsk, Babsk, dijo Rins, ¿todavía te culpas a ti mismo de mi necedad? Mis insensateces fueron solo mías. Ah, pero yo sabía de tu audacia, respondió él, y era mi deber marcarte límites. El viejo blando cogió las manos de Rins, así que Chirichiri se las mordisqueó un poquito, hasta que Rins le lanzó una mirada de enfado. De todas formas, no tenía buen sabor. Los blandos compartían algo. Era casi como si pudieran proyectar emociones en una vibración o un zumbido, en vez de hacer aletear los labios y estrujar aquellas caras demasiado fundidas. Esas cosas sí que eran raras. ¿Por qué no se les caía toda la piel, sin caparazón que la contuviera? ¿Por qué no se hacían daño cada vez que se daban contra algo? Pero sí, compartían pensamientos, y por fin el viejo asintió y se levantó. Te ayudaré a soportar esto, Rins. Sí, no debería quejarme de mi propia deficiencia. Tú has acudido a mí, y me has hecho un gran honor con ello. Pero no debes contárselo a nadie, le dijo ella, ni siquiera a la reina. Lo siento. Comprendo, dijo él, meditaré sobre lo que me has dicho, y veré qué consejos puedo darte, si es que hay alguno. Pero esta situación tan particular, para esta situación tan particular. Cogió su sombrero y empezó a marcharse, pero vaciló y dijo tres palabras, esquirlas del amanecer. Logró embuirlas de significado, incredulidad y maravilla. Cuando se hubo marchado, unos pocos mordisquitos hicieron que Rins empezara a rascarle otra vez. Pero parecía estar distraída, y al poco tiempo, Chiri Chiri ya no pudo disfrutar del rascado. No con los ojos huecos hablándole, avisándola. Para gozar de días fáciles, a veces antes había que hacer cosas difíciles. Rins activó su silla, que se elevó unos centímetros del suelo, aunque no tenía alas. Chiri Chiri saltó de ella a la mesa. Necesito comer algo, dijo Rins, y Chiri Chiri se concentró en los sonidos, no en la cascada de... en la cansada cadencia. Comer comida. O... Mer... Dijo Chiri Chiri. Intentó que sus mandíbulas chasquearan los sonidos, soplando por la garganta y haciendo vibrar su caparazón. Rins sonrió. Estoy demasiado agotada. Eso casi ha sonado a... Rins... Dijo Chiri Chiri. O... Mer... O... Mida... Sí. Daba buena sensación. Le habían salido unos ruidos de boca acertados. O por lo menos, Rins soltó la taza de infusión e hizo una vibración estupefacta. Quizás sí que sería mejor hacerlo así. No solo por los cráneos huecos, sino porque, si lograba que los blandos la entendieran, sería mucho más fácil que la rascaran cuando se requería de ello. Interludio 9 La espada Tarabanguin despertó dolorido. Últimamente, cada mañana era una amarga competición. Hacía más daño moverse o quedarse en la cama. Moverse significaba más dolor. Quedarse en la cama significaba más angustia. Al final, optó por el dolor. Después de vestirse con cierta dificultad, descansó al borde de la cama, agotado. Miró las notas rayadas en el lateral de un cajón abierto. ¿Debería esconderlas? Debería. Esa mañana, las palabras le parecieron un galimatías. Tuvo que mirarlas mucho tiempo hasta que les encontró algún sentido. Tonto. ¿Cómo de tonto era? Demasiado. Demasiado tonto. Reconocía la sensación de que sus pensamientos se movieran como a través de denso almibar. Se levantó. ¿Aquello era luz? Sí, luz solar. Pasó a la sala principal de su cárcel. Luz solar a través de una ventana abierta. Qué raro. Él no había dejado ninguna ventana abierta. Las ventanas estaban todas tapeadas, recordó. Se ha roto una. ¿Habrá sido una tormenta? No. Comprendió despacio que Dalinar debía de haber ordenado que abrieran una. Qué amable era Dalinar. Le caía bien. Tarabangian llegó a la luz del sol. Guardias fuera. Sí, era normal que vigilaran. Sabían que era un asesino. Le sonrió de todas formas y luego abrió el pequeño paquete que había en el alfayzar. Un cuaderno, una pluma y un poco de tinta. ¿Había pedido él esas cosas? Intentó recordarlo. Tormentas. Quería dormir. Pero no podía pasarse otro día en la cama. Ya lo había hecho demasiadas veces. Regresó a su habitación. Se sentó. Y entonces cayó en la cuenta de que había olvidado lo que pretendía hacer. Deshizo sus pasos. Volvió a mirar la pluma y el papel. Y solo entonces lo recordó. Volvió a la alcoba. Abrió el cajón con las instrucciones. Las leyó despacio. Volvió a leerlas. Las copió con gran esfuerzo en el cuaderno. Era una lista de las cosas que debía decir si conseguía hablar con Zetas solas. Aparecían varias veces unas palabras subrayadas. No hables con Dalinar. En su estado, Tarabanguin no estaba muy convencido de aquello. ¿Por qué no hablar con él? Su yo más listo estaba convencido de que tenía que hacer aquello por su propia cuenta. A Dalinar Colin no le podía confiar los planes de Tarabanguin. Porque Dalinar Colin haría lo correcto, no lo necesario. Tarabanguin se obligó a ir por comida. Tenía un poco en la otra habitación. Pan que se había puesto rancio. Debería haber pedido algo mejor. Solo después de masticar un rato, se le ocurrió ir a mirar en la mesa contigo a la puerta. Donde le dejaban el alimento. Era el día en que se suponía que se lo entregaban. Y allí estaba. Pan del día, carne seca, nada de mermelada. Se sintió idiota. ¿Por qué no había ido a ver si había comida fresca antes de llenarse la boca con la vieja? Era difícil vivir así. Cometiendo errores tontos. Olvidando lo que estaba haciendo y por qué. Por lo menos estaba solo. Antes de haberse rodeado de buenos ayudantes, la gente siempre se enfadaba con él cuando era tonto. Y como se ponía emotivo cuando era tonto, a menudo lloraba. ¿Acaso no lo entendían? Tarabanguin hacía sus vidas complicadas, sí. Pero él vivía esa complicación. No intentaba darles problemas. La gente daba sus mentes por sentadas. Se creían estupendos por cómo habían nacido. —Traidor —llamó una voz desde fuera. —Tienes visita. Tarabanguin tuvo una punzada de alarma y le temblaron los dedos mientras cerraba y aferraba el cuaderno. ¿Una visita? ¿Sería sed? La semilla que había plantado Tarabanguin estaba dando fruto. Se esforzó en respirar y ordenar sus pensamientos. Era un batiburillo y el grito del guardia le hizo dar un salto y luego moverse con torpeza hacia el sonido. Se preparó para ver a Seth, aquella mirada atribulada, aquellos ojos muertos. Pero en vez de eso, Tarabanguin vio por la ventana a un joven de pelo negro con un poco de rubio, el hijo de la espada negra, Renarín. Tarabanguin titubeó, pero los guardias de fuera le hicieron señas para que se acercara a hablar con el joven. Tarabanguin no se había preparado para aquello. Renarín, la discreta salvación de todos. ¿Por qué había ido allí? Tarabanguin no había apuntado en su cuaderno las respuestas para aquella reunión. Llegó hasta la ventana y los guardias retrocedieron para dejarles intimidad. Tarabanguin esperó a que Renarín hablara primero, pero el chico se quedó callado, manteniendo su distancia con la ventana, como si creyera que Tarabanguin iba a sacar los brazos y aferrarlo. Las manos de Tarabanguin estaban heladas, su estómago revuelto. Ha cambiado algo, dijo Renarín por fin, apartando la mirada mientras hablaba. Evitaba mirar a la gente a los ojos. ¿Por qué sería? Sobre ti, hace poco. ¿Por qué? No lo sé, brillante señor, respondió Tarabanguin, aunque notó que le sudaba la frente por la mentira. Has hecho daño a mi padre, dijo Renarín. Creo que hasta no hace mucho pensaba que podría cambiarte. No creo que lo haya visto nunca, tan taciturno como cuando habla de ti. Ojalá. Tarabanguin intentó pensar. Palabras. ¿Qué palabras? Ojalá me hubiera cambiado, brillante señor. Ojalá me hubiera sido posible cambiar. Creo que eso es verdad, dijo Renarín. Veo tu futuro, Tarabanguin. Es oscuro. No se parece a nada que haya visto nunca. Solo que hay un puntito de luz destellando en la oscuridad. Me preocupa lo que pueda significar que se apague. Yo también me preocuparía. Puedo equivocarme, dijo Renarín. Titubeó y cerró los ojos, como pensando, con mucho cuidado, sus siguientes palabras. Estás en la oscuridad, Tarabanguin, y mi padre cree que estás perdido. Yo presencié tu regreso. Yo presencié su regreso. Y me enseñó que nadie está nunca tan perdido como para no poder encontrar el camino de vuelta. No está solo. El joven abrió los ojos, dio un paso adelante, levantó la mano y la tendió hacia Tarabanguin. El gesto daba una sensación incómoda, como si Renarín no estuviera muy seguro de lo que hacía. Quiere que le dé la mano. Tarabanguin no lo hizo. Verlo hizo que quisiera estallar en lágrimas, pero se contuvo. Renarín retiró la mano y asintió. Te avisaré si veo algo que pueda ayudarte a decidir. Y con eso, el chico se marchó acompañado por uno de los guardias, el que había gritado antes a Tarabanguin. Se quedó el otro guardia, un hombre a Lessi bajito. Un hombre a Lessi bajito y anodino, que se acercó a la ventana y clavó la mirada a Tarabanguin. Él observó a Renarín mientras se marchaba, deseando tener el valor de llamar al chico para que regresara. Tontas emociones. Tarabanguin no estaba perdido en la oscuridad. Había elegido ese camino y sabía el lugar exacto al que se dirigía, ¿verdad? Se equivoca, dijo el guardia. No todos podemos volver de la oscuridad. Existen actos que, una vez se cometen, siempre mancharán a un hombre. Tarabanguin frunció el ceño. Ese guardia tenía un acento raro. Debía de haber vivido en Shinobar. ¿Por qué has pedido una piedra jurada? Preguntó imperioso el guardia. ¿Qué te propones? ¿Pretendes tentarme o engañarme? Ni siquiera te conozco. El hombre lo miró sin parpadear, ojos como de muerto, y Tarabanguin por fin comprendió lo que o cualquier otro día habría sido evidente desde el principio. El guardia llevaba una ilusión distinta ese día. —Zed, susurró Tarabanguin. ¿Por qué? ¿Para qué quieres una piedra jurada? No volveré a obedecer tus órdenes. Estoy haciéndome dueño de mí mismo. —¿Tienes la espada? Preguntó Tarabanguin. Sacó un brazo por necio que fuese e intentó agarrar a Zed. El hombre se apartó con un movimiento fluido, dejando a Tarabanguin, intentando asir al aire. —¿La espada la has traído? —No voy a servirte, dijo Zed. —Escúchame, insisto Tarabanguin. —Tienes que... —La espada. —Espera un momento. —Frenético. Mi palabra, mi palabra, siempre fue solo mi piedra, siempre fue solo una piedra. —Mi padre, decía. —Tu padre está muerto, Zed, dijo Tarabanguin. —Escúchame, escucha. Leyó del cuaderno. —Por suerte, creo que su capacidad para vernos aquí está limitada. Por tanto, podemos hablar con libertad. —Dudo que puedas dañar directamente a Odium a menos que estés en una visión suya. Debes entrar en una de esas visiones. —¿Podrías hacerlo? Había unas anotaciones en el libro sobre cómo manipular a Zed. Tarabanguin las leyó para sí mismo y las palabras le hicieron daño. ¿Ese hombre no había sufrido ya bastante? Rechazó esas manipulaciones y alzó la mirada hacia Zed. —Por favor, susurró Tarabanguin. —Por favor, ayúdame. Zed no pareció oír sus palabras. Se volvió para marcharse. —No. —Escúchame, dijo Tarabanguin, saliéndose de las instrucciones, desobedeciendo las órdenes de su yo más listo. —Dale la espada a Dalinar. Odium se lleva a Dalinar a sus visiones a veces. La espada debería viajar con él. ¿Lo entiendes? Odium cree que la espada está en Uridiru. No sabe que tú estás aquí. No puede verlo por Renarín. El Tarabanguin más listo afirmaba que no quería colaborar con Dalinar porque era demasiado peligroso, o porque Dalinar no lo creería. Estas mentiras daban ganas al Tarabanguin tonto de aporrearse la cara con sus propios puños, avergonzado. Pero la verdad era más vergonzosa. A Seth le daba igual con qué Tarabanguin estuviera hablando. —No comprendo tus manipulaciones, dijo el hombre mientras echaba a andar. Debería haber sabido que no podría entender cómo funciona tu mente. Lo único que puedo hacer es negarme. Se marchó y envió al otro guardia de vuelta para vigilar a Tarabanguin, que se había quedado de pie, aferrado a su pequeño cuaderno, llorando. —Gracias. —Gracias. —Gracias.